El día 30 de junio de 2019 haré un sorteo por el millón de suscriptores. Regalaré un teléfono móvil a su gusto. Para participar simplemente suscríbete al canal, comenta y dale like al vídeo. Mucha suerte. Según la RAE, el significado de coincidencia es el siguiente. Acción y efecto de coincidir. Y el significado de coincidir sería ocurrir a un mismo tiempo, convenir en el modo, ocasión u otras circunstancias. Aquí habría que añadir que cuando una coincidencia pinta para mal, entonces la gente no lo llama como tal coincidencia, sino maldición. A lo largo de la historia de este canal, hemos hablado de diversas coincidencias que la gente ha llamado maldiciones. Por ejemplo, La Maldición de la Voz México, donde de manera increíble, absolutamente todas las generaciones de participantes tuvieron por lo menos un desenlace desagradable. Siendo la más impactante, la situación del fallecimiento de Jenny Rivera en un avión privado. El pasado 13 de junio de 2019 perdería la vida la actriz Edith González, quien fue una de las figuras más grandes de las telenovelas de Televisa en la década de los 90s y los 2000, interpretando a Salomé en la novela del mismo nombre, a Francisca en Camaleones, a Eva en Eva la Trailera, etc. En el año 1993, protagonizó la telenovela de Corazón Salvaje, donde interpretó a Mónica de Altamira. Esta novela fue producida por José Rendón y se transmitió desde julio de 1993 hasta febrero de 1994. Esta narraba los amoríos de una plantación de azúcar de Puerto Vallarta. Como dato curioso, esta novela tenía una duración de apenas media hora, a diferencia de las novelas más recientes que duran una hora al día de lunes a viernes. La novela fue aclamada por la crítica mexicana ganando un sinfín de premios. Cinco premios TV y novelas de 1994. Dos premios del Heraldo de México de 1994. Cuatro premios AC de 1994. Cuatro premios Eres de 1994. Un premio TQ de Oro de 1995. Y un premio de Telegato de 1995. Este último, premio italiano. ¿Pero qué tiene de importante esta telenovela? ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de perturbador? Poco a poco te irás dando cuenta. Solo recuerda esto. Eduardo Palomo y Edith González fueron los protagonistas. Dos años antes, en el año 1991, se estrenó la telenovela mexicana que llevaba por título La Pícara Soñadora, producida por Valentín Pimstein. Bien, esta novela tenía una duración de una hora, a diferencia de la de Corazón Salvaje. Tenía una trama más juvenil. Lupita López, interpretada por Mariana Levy, es una joven estudiante que tiene un buen futuro debido a su inteligencia. Pero desgraciadamente no tiene dinero, por ende, tiene que trabajar en una empresa llamada Zares, donde duerme por la noche sin que nadie sepa. Un día ella conoce a un joven llamado Alfredo, interpretado por Eduardo Palomo. Alfredo es el hijo del dueño de la tienda, pero finge ser un empleado para estar más cerca de Lupita. ¿Qué tiene de extraño todo esto? Por el momento nada, solo recuerda, los protagonistas fueron Eduardo Palomo y Mariana Levy. Seguramente ya sabes a dónde estamos llegando con esto, pero aún hay más. Ese mismo año, en 1991, también se estrenó una novela juvenil que pasaba en el horario de las 6 de la tarde. Esta llevaba por nombre Alcanzar una Estrella 2 y fue producida por Luis de Llano Macedo. El argumento es igualmente light. Un chico llamado Eduardo Casablanca hace un casting para crear un grupo pop. Luego de eso se narran las aventuras y desventuras de los jóvenes que se vuelven una especie de BTS de los noventas. ¿Qué tiene de extraño esto? Nada en particular. Solo recuerda, entre los protagonistas se encontraban Eduardo Palomo y Lorena Rojas. Como pudiste notar, Eduardo Palomo es la persona que une a esta serie de coincidencias. Pasemos a la fecha que iniciaría con que estas se volverían macabras y pasarían a llamarse Maldiciones. Eduardo Palomo nació en la Ciudad de México el 13 de mayo de 1962. Fue un cantante y actor. Seguramente era crush de tu mamá. Participó en bastantes telenovelas y series para la televisión, así como teatro. Pero sin lugar a dudas, su papel más importante fue el del Capitán Lazareno en la serie hollywoodense Kimping. El día 6 de noviembre de 2013, Eduardo Palomo se encontraba comiendo en un restaurante ubicado en Los Ángeles, California, junto a unos amigos y su esposa. Fue su esposa quien describió cómo perdería la vida, comentando que una de sus amigas contaría un chiste. Eduardo Palomo soltaría una carcajada y después se, entre comillas, quedaría dormido. Su fallecimiento se debió a un infarto fulminante causado por una cardiomiopatía. Tenía 41 años de edad. A partir de este momento comenzó la llamada maldición, y es que hasta el momento van tres actrices que compartieron protagonismo con él en diversas telenovelas, quienes han perdido la vida. Todos jóvenes, víctimas de extrañas circunstancias. Dos años después del fallecimiento de Eduardo Palomo sería Mariana Levy quien perdería la vida. Ambos protagonizaron la telenovela La Pícara Soñadora. Mariana Levy nació el 22 de abril de 1966 en la Ciudad de México. Fue una de las actrices más conocidas de la década de los 90s, hija de Talina Fernández, una famosa presentadora de TV mexicana. Comenzó su carrera artística en 1980 cuando formó parte del grupo musical Fresas con Crema. Luego de eso se dedicó a la actuación, protagonizando novelas como Vivir Enamorada, Rosa Salvaje, El Vuelo del Águila o Amor Real. Además de la mencionada Pícara Soñadora. El 29 de abril del año 2005, Mariana Levy iba rumbo a una feria para festejar el Día del Niño acompañada de sus hijas, amigas de sus hijas, su esposo y su chofer. Un hombre armado se acercó al auto para presumiblemente asaltarlos. Las niñas lo vieron y comenzaron a gritar. La presión de tener a cargo a tantos menores le causó una impresión tan grande que le provocó un infarto fulminante, perdiendo la vida en un consultorio médico cercano al hogar. Al igual que Eduardo Palomo, también perdería la vida de un ataque al corazón. Tenía 39 años de edad. Tuvieron que pasar 10 años para que otra de las actrices que protagonizaron una novela con Eduardo Palomo perdiera la vida. Lorena Rojas nació en la Ciudad de México el 10 de febrero de 1970. Comenzó su carrera como actriz a los 20 años de edad en la telenovela Alcanzar una estrella. Luego de esto participaría en la segunda parte, donde también lo haría el propio Eduardo Palomo. También participó en producciones como Buscando el Paraíso, Bajo un mismo rostro, etc. También participó en el cine, en películas como Corazones Rotos del año 2001. En el año 2008 se le diagnosticó cáncer de mama y de huesos. Se sometió a tratamiento y lo pudo superar. Sin embargo, años después, el cáncer regresó e hizo metástasis en diferentes órganos. Causando que la actriz perdiera la vida el 16 de febrero de 2015 en Miami a los 45 años de edad. Finalmente, el fallecimiento más reciente de todos fue el de la actriz Edith González, quien fue mi compañera en el proyecto Callejón Macabro. De hecho, esta fue su última participación en una producción mexicana. Ella actuó en la miniserie México Macabro y yo me encargaba de las investigaciones de campo. Edith González nació en Monterrey el 10 de diciembre de 1964 y comenzó su trayectoria desde muy temprana edad, cuando fue elegida entre el público de Siempre en Domingo para interpretar un papel. Participó en diversas películas y telenovelas mexicanas, siendo las más famosas Salomé, La propia Corazón Salvaje, Camaleones y Cielo Rojo. Perdería la vida apenas el 13 de junio de 2019 debido a una recaída en el cáncer que se le diagnosticó inicialmente en 2016, pero supuestamente había superado. Tenía 54 años de edad. Tres actrices que compartieron protagonismo con Eduardo Palomo. Una serie de fallecimientos trágicos a personas jóvenes. ¿Tú qué opinas? ¿Maldición o simples coincidencias? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete. No olvides activar también la campanita. Sígueme en mis redes sociales para más contenido genial. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Y también te invito a seguirme en mis otros canales. Goji, donde se tocan temas varios de mi vida personal y salseos. Y Football by Goji, donde evidentemente se tocan temas de fútbol. También puedes adquirir una de mis Ouija's que desde 2016 tienen el precio más accesible y muchos diseños. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo, yo Destroy, si tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.